La Navidad suele ser una fiesta ruidosa. Nos vendría bien un poco de silencio para oír la voz del amor. Navidad eres tú cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de Navidad eres tú cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad. Los ángeles de Navidad eres tú cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. La estrella de Navidad eres tú cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. Eres también los reyes magos cuando das lo mejor que tienes, sin importar a quién. La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de ti. El regalo de Navidad eres tú cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú cuando la bondad está escrita en tus manos. La felicitación de Navidad eres tú cuando perdonas y restableces la paz aun cuando sufras. La cena de Navidad eres tú cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado. Tú eres, sí, la noche de Navidad cuando humilde y consciente recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo, sin ruidos ni grandes celebraciones. Tú eres sonrisa de confianza y de ternura en la paz interior de una Navidad perenne que establece el reino dentro de ti. Una muy feliz Navidad para todos los que se parecen a la Navidad. ¡Feliz Navidad! Con este mensaje del Papa Francisco te decimos ¡Feliz Navidad! Andrés Otelo y Arguello Dúo E Gracias por ver el video.